Un hombre resultó herido en un accidente de tránsito presentado en el sector del 1 de mayo en horas de la madrugada de este lunes. Este ciudadano se movilizaba en una motocicleta, al parecer y según las versiones entregadas por la comunidad, se encontraba bajo el consumo de bebidas embriagantes en el momento que chocó su vehículo con un carro de servicio público. De manera oportuna, llegó el cuerpo de bomberos voluntarios para auxiliar a la persona herida y trasladarla hasta el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. La comunidad de este importante sector continúa solicitando la implementación de un semáforo en este punto de Ocaña para reducir el índice de accidentalidad.